Música Bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo Bueno, pequeño, que creo que va a ser un poquito más largo de lo normal para Ventana DAX Y bueno, 7 de febrero, 7 de febrero que era 8 de febrero era el martes Bueno, ahí ya vamos con compras, eh Martes Y pues comentario Martes, lo que había pasado era Que salió aquí Después de el trámite este que se cogió aquí el robotillo como un campeón Fog, bla, 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 bla Y la parte de correlación Bueno, lo metieron en este viaje Y aquí dejaron unas compras Y bueno, ya estábamos en el 2030 Y comentario Comentario para la comunidad Que, bueno, ahí está, ¿no? El ir comprado en DAX para barrida máximos anteriores para posible Batman Pinta espectacular Así que, ahí tenemos deberes Lo mismo Lo había copiado de aquí, ¿no? Y, vale, y Bueno, vamos a ver los deberes Vale, se tira el fibo desde aquí Es correcto Pero si yo quiero pintar un Batman Lo tiraría desde aquí Y el Batman es esto Y comentario era Para barrida A los máximos anteriores Que son estos de aquí Con lo que Buscar compras Buscar compras Con el objetivo Que han pagado hoy Bueno Las compras A la mañana Salió este Big Thread Caja El resto salió Creo que lo tenía por aquí Por debajo de la línea paca O por aquí No recuerdo bien Bueno, en cualquier caso El resto salió el stop Y Un nuevo comentario Bueno, primero vamos a terminar de ver los deberes aquí de la peña Objetivo Venía a barrer Que eso ya se ha pagado Vale La forma de hacerlo Pues ya un poquito Dependía de cada uno Esta es correcto En cuanto estamos esto con esto Se pinta una cuñita Para venir hacia Pivot Point Y desde aquí Pintar una SDC Una ET SDC Para pagar el tramito Perfecto Lo único La parte esta Del fibo desde abajo Este era José Manuel Vale Rafa Me gusta bastante Cómo trabaja este La mentalidad Me da bastante vidilla Bueno Y aquí El comentario que hizo fue No quería que me pasaba con el oro Porque recordad Que hicimos unos deberes en el oro Donde era exactamente lo mismo Era esto Y luego esto Y además Él se pintó Su bonita casita Y no se cogió Ni esta Ni esta Creo recordar ¿No? Y bueno No quería que me pasara con el oro No tengo stock Porque corto en el micro Desde la semana pasada Pues iba corto en el micro Pues no se como esto Vale Y pues largos Pues eso ya está apagado Ahora no se si estará afuera Y va largo en el DAX Vale Si para no quiera el DAX Mi Batman Esperanza Aunque he visto Una vez terminado Parece más un cat Un cat Esto tiene cargato Ah vale Si lo pone así ¿No? Esos son los ojos Cargato Simpático Vale John La sonrisa La sonrisa viene aquí No me la pongas aquí abajo Joder macho Vale ET Para Barrida Y esto Pues prácticamente Han pagado esto Esto Estamos aquí arriba Con lo que he pagado 10 puntos Para el amigo John Vale Pues bueno Pues dentro de lo que es La parte de la comunidad Bueno Pues aquí se comentó Al loro Que hemos hecho La parte de Estamos para ET Bueno Pues parte de la ET Y vamos a ver Cuál es la Por cierto Yo como he comentado Ahí voy largo Sobre la idea Vale Ajustamos esto un poquillo Venga Donde estamos Tags No que das pinta PSC en M1 Así por comentar PSC en M1 No PSC así En este En el frente Vale Venga Estamos aquí Con esta película Y Vale Comentario Vale Pues aquí lo que hacemos Es coger Windows Me saco A ver tú Quita de aquí Me saco la A ver un momentito Vale Al final ya veis Que es un poco El ir juntando cosillas Vale Y aquí Bueno Estamos con esto Y Pues comentario Que Tags Se estaba marcando O mi idea era Este día No haber hecho nada más Con lo que Bueno mi idea era esto Con esto Para coger Y que hubiera hecho esto Pero como me sacaron Pues Comentario Máximos del día anterior Máximos del día anterior Se mete por debajo Empapelados A zona de compras Ahora que la zona de compras Es casualidad La misma zona de compras Que es una SCC De fortaleza Donde dejan pringados Pues compramos los pringados Aquí se hizo caja Y el resto salió Aquí En brick even Ayer Buscar DAX Le dieron un par de operaciones Aquí Bueno esto es el stop Pegado al culo El comentario El stop ya Pegado al culo Habían hecho este movimiento Y el stop pegado al culo Era esto De aquí DAX comprando posible PSC Alcista Esta para mi Es la más didáctica De De todas ¿Y por qué? Ahora estamos comprando En M5 Había dejado de entrada PSC Y aquí Pues bueno Yo estaba visualizando Esta como PSC Y de aquí Que hubieran hecho el break Y venir a pagar La barrida máximos Y Pues ahí está Las compras Desde ahí Y el stop Bien cortito A esta zona Y digo Que es la más didáctica Es la que saltó El stop Y es la más didáctica En el sentido De El por qué Porque ya ha habido Varias de estas Que me las he comido Con patatas Y es simplemente Por Entrar Ya En el rato Que se suele quedar aquí Rangueando Antes de la apertura Americana Luego en la apertura Americana Veamos que esto fue A las 14.39 Bueno Estaba el ideal SP Y Pues a las 15.36 Ya En vez de operar Los índices americanos Que generaba bastante ruido Por cierto Pues lo que hice fue Ya con el volumen americano Y ya Con esta pelota Impulsando Pues ahí que compré Si en la otra había entrado Ya con Aquí había entrado Con un contrato Pues aquí entro ya Con dos Ya estamos en la apertura Y ya estamos En la parte de la volatilidad ¿No? Vale Y ¿Cómo termino esa? Pues ahí está Comentario Comprando la pelota Del DAX Comprando la pelota Del DAX Objetivo A la barrida Y fijaros aquí Como Le metieron Luego este viaje Timing perfecto ¿Dónde están Los stops De los pringados? Pues bueno Pues ¿Dónde está nuestro TP? Así Bien sencillo Vale A la mañanita Abren con hueco Me parece muy bien Que abran con hueco Línea paca Recordad que tenemos Una estrategia Respecto a La línea paca Que se comentó En su momento Lo tenéis por ahí En vídeo Y De repente Estaba Como decía Estaba preparando Ahí la parte De los gráficos Vale Vale Pagando Tal 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 Vale Primero Comentario DAX Hoy deberíamos De ver La barrida A los máximos Anteriores Esto que ha hecho Aquí ya La moneda de cristal Ni tan mal 6.51 Pero Si os fijáis Antes de poner Toda la retail De gráficos Que suelo poner Y al oro Con el euro Con todo esto Que está saliendo aquí Me apaga una continuación Del 15 Y ahí están Empapelando Todo quisqui Vale Pues antes de eso Pues ya veis Primero 9 de febrero A las 6.47 Cuando estaba preparando La parte de los gráficos Al oro Con la trampita Que se acaban De marcar en M1 Barriendo nivel Para comprar En los índices A esta hora No sé que carajo Había a esa hora De noticia Me da bastante igual Ni me molestado En mirarla Lo que ha sido Lo que he hecho Ha sido Ver y entrar Que esto lo tengo Puesto En este bonito hilo Al oro Con la trapita Que se van a marcar En M1 Barriendo nivel Para comprar En los índices Puntualizando Esto está En No sé si En M15 O en M30 Pero la tradita Era Esto de aquí Es una vela Esta Esto de aquí Era una vela De M1 Y me estaba comprando Esto ¿El stop? ¿Por dónde? Debajo de Las pelotas La idea era Venir Hacia este Movo Para hacer Un pequeño Back En apertura Para seguir Buscando compras Para venir Hasta esta Distribución Que es la que me tiraron Al viaje ayer Ahora la idea Es que hagan esto Hacia ahí ¿Qué es lo que han hecho? Si han venido a nivel Lo han pasado Con un modo Mejor Sufrimiento cero Fijaros como Este otro nivel Lo han pasado Me han dejado esto Y para dejar Otro tramito Y Qué casualidad A objetivo Derechito Y de ahí es donde Está haciendo el retroceso Regla Dos tercios De todo esto Además esto Si lo miramos Esto es Exactamente Lo mismo De Mira Ahora que lo veo Esto es exactamente Lo mismo Que esto De aquí Trabajado De otra manera A ver SP Pues es lo mismo Que esto Viaje Listos Poniéndose las botas Como si no costara Y tramito Alcista Viaje Listos Poniéndose las botas En vez de una pelota gorda Tropecientas pelotas gordas Y tramito Alcista Exactamente lo mismo Veis que es la misma historia ¿No? Regla dos tercios Listos Poniéndose las botas Pues solo queda Comprar Y esta trampita Que han hecho aquí Pues Nada Se lo agradecemos Ha sido Como dice el título De No de la canción El título De Que le he puesto aquí En el sitio Proceso En el momento justo Espectacular Y muy didáctico Y como dice aquí Efectivamente El que no aprende Es porque no quiere Y si tienes los chismas De Manuel Pues con más razón Todavía A ver Javi ¿Tienes por ahí La operación? Voy haciendo gestión Compras Ya directamente Está saliendo Una pelota Para ya TP Y así Ya salimos En positivo De compras Nasdaq Está saliendo Big Trade En el SP Ven para acá Ahí está Con este Big Trade De aquí Esto ya es para ir Haciendo gestión De las compras Vale Bonita mal En el que haya comprado Fijaros Nada mal Mira que bonito Lo están dejando Volumen Con volumen Con volumen Esto debería ser un mobo Con lo que debería pagar objetivo Y si no es eso Pues ya vas mal Yo ya he hecho TP Y Brikibet Venga vale Como un campeón Bueno y aquí tenemos La operación De Alguno Que se ha cogido Y se ha aprovechado Aunque por lo que veo Pues este estaba Habías entrado Antes que yo O como has hecho No Ha visto la vela Ha cerrado ahí Con la vela Y Yo he estado Yo lo que he hecho Ha sido Esperar al retroceso Hacia esta zona Para comprar Como había comprado Nasdaq Pues he dicho Pues si DAX Se acerca aquí Yo lo que voy a hacer Va a ser comprar DAX Si se acerca aquí Yo voy a comprar DAX Y ahora estaría Cortos Y ahora habría dejado cortos Para venir hacia Este nivel de aquí Y Y Javi ¿Dónde se ha salido? Pues se ha salido Máximo Es como un campeón Si tiene tirada Esta línea aquí Y desde aquí El precio Está haciendo esto Será porque Este nivel Era el nivel Bueno Para Hacer caja Espectacular Aquí el amigo Javi A ver Nasdaq Iba a comprar O de antes O sea que no Aquí ha estado bien Aquí ha estado bien Porque ha puesto Esto por debajo De El volumen Que había comentado Antes Y se ha ahorrado esto Aquí le ha faltado Añadir Bueno Añadido en el DAX Y ¿Y por qué carajo Ha salido aquí? El objetivo Era este Tienes aquí Esta línea Ah vale Había puesto El objetivo Aquí Y esto ha puesto Un trailing El objetivo Antes de retroceso Es este Ya sabéis por qué No hace falta Que os lo explique Vale Y el amigo Franelli ¿Y qué ha hecho El amigo Franelli? A ver Lupa A ver Lupa Vale Pues ha comprado Las pelotas 100 ¿Cuánto ponéis? 63 Que no es tontería Para la verdura Y pues derechito Al objetivo Y el objetivo Estaba bien Y luego que ha hecho Unos cortos Ah no Dos TPs Objetivo Estaba bien Porque desde ahí Hace retroceso Vale Pongo ni tan mal Vale Y aquí había hecho Una Preguntilla Bueno Yo tengo que votar Para Para poder ver Los resultados ¿Eh? ¿Hoy ha sido Un día sencillo? Si No Bueno Pues esto es Bastante Subjetivo ¿No? Porque si has Cogido Y has entrado Pues cuando Seccionan Pues ha sido Sencillo Si Has entrado Con la Estrategia Paca De la línea Paca Pues ha sido Sencillo Si te has puesto A operar Desde aquí Lo has tenido Bastante complicado Porque cuando sale Derecho No es sencillo El montarse Pensando Que va a salir Derecho Cada vez que Cuando sale Este tipo de cosas Suele hacer Una pequeña Incentivación Muy pequeña Incentivación De ventas Y luego hace esto Claro Y montarse en esto No es complicado Normalmente Siempre buscamos Un retroceso mayor Para esto Con lo que Pues bueno Si ha sido sencillo Para los que hemos Entrado antes Y no ha sido Sencillo Para el resto Vale Y vamos a ver Un poquillo Pues Ya para terminar A ver Ven para acá Bueno Muy bien Lo de Sector Pam A ver Que me dice por aquí Manuel Estas son las versiones Que tienen la opción De Modo Robot Vale Bueno Esto es Sector Tam Vale Venga Tú por aquí Tú por aquí Tú por aquí A ver Donde estaba Ah vale Sí Venga Terminado ya con esto Bueno pues Lo más complicado De esto Es Estar Justo delante Cuando se da Luego ya Con lo que sabemos Pues nada Es coger Como pone aquí Ver Y entrar Bueno Euro La velita de ayer Pinta PSC Alcista Dentro del escenario Vale Vamos a ver aquí Un poco A ver Euro De las ventas Estas Toco va Retroceso Hacia esta zona Y Vamos a ver Que tal el servicio De unos señales Pues patita pagada Y patita pagada Juego Bonita mal Con lo que Bueno Y si Recupera este nivel Está claro que Debería seguir A la alza ¿No? Venga a ver Siguiente Libra Venga pues Hagamos la libra Patita alcista Hacia la media Y patita alcista Hacia la media Ale De 10 Siguiente A ver Ese ruido No señales Dollar chief Dentro de la segunda patita Dentro de la segunda patita Que era De esta pata Venir hacia aquí Hacia estos fractalillos De ahí retroceso Hacia este nivel Creo que habrá que liberar Ya el análisis semanal ¿No? A ver Dollar chief Bueno pues Esta patita pagada Y esta patita Bueno estamos Pagada también Venga y de aquí Se supone que toca esto Que Si vas vendido Aquí lo único que tienes que hacer Es gestión Ni más ni menos Nadie te dice Que no continúe Australia no Venga Vamos 3 de 3 A ver Venga Con el otro Patita alcista Pues esta patita bajista Ya se pagó Vale Fuera Estamos en esta patita Pues venga 4 de 4 Vale Petróleo Dentro del rango Bueno como está dentro del rango Ni fun y fa Venga La aligeramos DAX Hoy deberíamos Lo que está comentado aquí Deberíamos ver La barrida de los máximos anteriores Pagado DAO Que había puesto en este Sigue consumiendo Tiempo cerca de De los máximos Aquí hay Ya comenté que esto Tiene pinta de De hacer así Pero bueno Mientras no recupere esto Este es el que menos Me gusta Para operar Teniendo en cuenta Como está Vale SP Venga Aguanta el volumen De Powell SP Aguanta el volumen De Powell Y ¿Y qué es lo que he pintado? Vale Pues patita alcista A barrer máximos Joder Que optimista Que optimista Y como estamos Pues bueno Se está pegando De cabeza Los dos ahí Con lo que Un tramito Y ha dado Vale NASDAQ Igual Bueno Como vemos Lo que mejor ha ido Ha sido Las monedas Y Y bueno Y las compras Los índices Volumen de Funk Que hizo El amago La trampita Volumen de Powell Que ha hecho El amago La trampita Bueno pues de aquí Venir hacia ahí De nuevo Y Miren como va La película Eh Pues bueno Pues ahí estamos En la parte de las compras Bonitama Servicio de las señales Más La parte didáctica Que nos ha dejado DAX Con sus respectivas Ventanas Patrones Y demás Espectacular Y sobre todo Bien aprovechado Con Los chismes Y las pelotas De Manuel ¿Dudas? ¿Preguntas? Idealmente Pensaba poner Una buy limit En pack Bueno Bueno si estás delante Entrado antes Con el premio Y todo Así es lo que tiene Vale bueno Sin más Perfecto Día muy didáctico Bueno día no Semana muy didáctica Ahora venga Nos vemos La siguiente más Y mejor ¿Preguntas?